Hermano, deja el viento y ven a ver tu siembra, hortelano. ¿Se lo aprenden? Milo, milo son, milo canción, milo hermano. Deja el viento y ven, deja el cielo y ven a ver tu siembra, hortelano. ¿Se lo aprenden? Milo, milo son, milo canción, milo hermano. Deja el viento y ven, a ver tu siembra, hortelano. Milo, milo son, milo canción, milo hermano. Deja el viento y ven a ver tu siembra, hortelano. A chileños, a cortejas, los tardíos ya no pecas. De nada, a los tíos, ven que el son te llama, milo. Milo, milo son, milo canción, milo hermano. Deja el viento y ven, a ver tu siembra, hortelano. Al dinero de las flores, de los días y sus hortelano. Vístese a tu estilo, que el soñante llama, milo. Milo, milo son, milo canción, milo hermano. Deja el viento y ven, a ver tu siembra, hortelano. Deja el viento y ven, a ver tu siembra, hortelano. Milo, milo son, milo canción, milo hermano. Deja el viento y ven, a ver tu siembra, hortelano. Compañero de los tíos, 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 de los tíos. Te llamo a Tito, Milo, Milo, Son, Milo, Canción, Milo, Amado Deja el cielo y ven a ver tu siena o celado Maestro del picado, de las flores adorado Deja hasta el estilo que soñaste Te llamo a Tito, Milo, Milo, Son, Milo, Canción, Milo, Amado Deja el cielo y ven a ver tu siena o celado Milo, Milo, Son, Milo, Canción, Milo, Amado Deja el cielo y ven a ver tu siena o celado Esta es tu ofrenda en que se mira, donde tu nombre tiene vida Y brevemente pido que soñaste con Brasil Milo, Milo, Son, Milo, Canción, Milo, Amado Deja el cielo y ven a ver tu siena o celado Milo, Milo, Son, Milo, Canción, Milo, Amado Deja el cielo y ven a ver tu siena o celado Deja el cielo y ven a ver tu siena o celado Gracias por ver tu siena o celado Gracias por ver tu siena o celado